Hoy damos lectura a un cuento policíaco de nombre El rapto, escrito por Dashiell Hammett, escritor nacido en Estados Unidos a quien se le conoce por ser el responsable del nacimiento de la novela negra. Este relato en particular trata sobre la investigación de un detective privado en busca de revelar los secretos detrás del rapto de Adrie. Una historia que va desencanezando poco a poco cada pequeño descuido de las personas involucradas en la desaparición de la chica. Y ahora vamos a dar comienzo a esta novela corta. Espero que te guste. El rapto, novela de Dashiell Hammett. Harvey Kettibut había dado orden de que me llevaran ante él en cuanto yo llegara al edificio, de modo que solo me llevó algo menos de 15 minutos recorrer mi camino entre porteros, botones y secretarias, que llenaban la mayor parte de los pasillos por los que anduve, desde la entrada principal del consorcio maderero hasta el despacho privado del presidente. Era una habitación amplia, toda en caoba, bronce y terciopelo verde, con un escritorio de caoba grande como una cama, en el centro mismo del cuarto. Gatewood se inclinó sobre el escritorio y, tan pronto como el obsequioso empleado que me había introducido con una inclinación, la repitió para marcharse, comenzó a vociferar. —¡Anoche raptaron a mi hija! ¡Quiero que me traiga esa gente aunque me cueste hasta el último centavo! —¡Hábleme de lo ocurrido! —le sugerí. Pero al parecer Gatewood quería resultados y no preguntas, de modo que malgaste una hora extrayéndole una información que podría haberme dado en 15 minutos. —Hombre robusto, parecía un luchador, con cien o más kilos de dura carne roja y un verdadero zar, desde la parte superior de su cráneo hasta la punta de sus zapatos, que debían ser, por lo menos, del número 47, si es que no se los había hecho a medida. Gatewood había acumulado sus muchos millones aporreando a todo aquel que se le cruzara por delante, y la ira que hervía en su interior en ese momento no lo transformaba ciertamente en un individuo fácil de tratar. Su poderosa mandíbula le sobresalía de la cara como un bloque de granito, y sus ojos estaban inyectados en sangre, aparte de presentar un estado mental encantador. Durante algunos minutos tuve la sensación de que la agencia de detectives continental estaba a punto de perder un cliente, porque me había prometido a mí mismo que no me decía todo lo que yo quería saber, o rompía la baraja. Hasta que, finalmente, logré sacarle el relato de lo sucedido. Su hija, Audrey, había salido de su casa de Claystreet sobre las siete de la noche anterior. Le había dicho a la criada que iba a dar un paseo. La joven no había regresado esa noche, aunque Gatewood no lo supo hasta después de haber leído una carta que recibió por la mañana. La carta la enviaba a alguien que aseguraba haber raptado a la muchacha. Exigía cincuenta mil dólares para ponerla en libertad y daba instrucciones a Gatewood para que tuviera el dinero preparado, en billetes de cien, de modo que no hubiese demoras en el momento en que se le dijese cómo debía llegar ese dinero a los secuestradores de su hija. Como prueba de que no se trataba de una patraña, en el mismo sobre iban incluidos un mechón de pelos de la chica, un anillo que ella siempre llevaba y una breve nota manuscrita, en la que la joven pedía a su padre que cumpliera lo que sus secuestradores ordenaban. Gatewood había recibido la carta en su oficina y de inmediato había telefoneado a su domicilio. Allí habían dicho que su hija no había dormido en casa y que ninguno de los sirvientes la había visto después de la salida de la tarde anterior. El padre, seguidamente, había dado aviso a la policía y luego, unos pocos minutos después, decidió utilizar también los servicios de un detective privado. Una vez que logré arrancarle esta información y después de que me asegurara que nada sabía de las compañías que frecuentaba a su hija ni de sus costumbres, Gatewood exclamó, «¿Y ahora haga algo?» «¿Que no le pago para que se quede ahí sentado hablando del asunto?» «¿Y usted qué hará?» «¿Y usted qué hará?» «Le pregunté». «Yo, a esos, los meto entre rejas aunque me cueste hasta el último centavo. Por supuesto, pero antes que nada, prepare esos cincuenta mil para poder entregarlos cuando se los pidan». La mandíbula de Gatewood rechinó y sus ojos se clavaron en los míos. «Nadie me ha obligado jamás a hacer algo en toda mi vida. Y soy demasiado viejo para empezar ahora», me respondió. «No pienso hacer caso de esa balandronada». Lo cual resultará muy agradable para su hija, pero independientemente de lo que le ocurra a ella, esa no es forma de seguir el juego. Para usted cincuenta mil lo representan una cantidad importante, y el hecho de pagar nos dará dos posibilidades que no tenemos ahora. Una, cuando se efectúe el pago, quizá podamos echarle mano a alguien que venga por el dinero, o, al menos, seguido la posibilidad se nos presentará cuando regrese su hija. Por muy cuidadosos que hayan sido, seguro que ella puede decirnos algo que nos permita identificar a los secuestradores. Negó con la cabeza iradamente, y como ya estaba harto de discutir con él, me marché, pues, con la esperanza de que comprendiese la honda sabiduría de mi consejo antes de que fuera demasiado tarde. En la mansión de Kate Wood, me encontré con mayordomos, ayudas de cámaras, choferes, cocineros, criadas, doncellas, para el piso superior, doncellas, para el piso principal, y un ejército de diversos lacayos. Había sirvientes como para abastecer un hotel. De las declaraciones de todos ellos a que en limpio, lo siguiente. La joven no había recibido ninguna llamada telefónica, ni una nota a través de un mensajero, ni ningún telegrama, recursos tradicionales para atraer a una víctima hacia su asesinato o a su secuestro. Antes de abandonar la casa, había anunciado a su doncella que regresaría al cabo de una o dos horas. Pero la doncella no se había alarmado al ver que su señorita no regresaba al cabo de ese tiempo. Adri era hija única, y desde la muerte de su madre iba y venía a su antojo. Ella y su padre no se llevaban demasiado bien. Debían tener temperamentos muy similares, supuse yo, y él nunca sabía dónde podía hallarse la joven. No era extraño que Adri pasara toda una noche fuera de casa. Pocas veces se preocupaba por avisar cuando se disponía a pasar la noche con sus amigos. La joven tenía 19 años, pero aparentaba algunos más. Era delgada y de casi unos 70 de estatura. Ojos azules, cabello castaño espeso y largo, pálida, nerviosa. Tomé varias fotografías de la muchacha que mostraban unos ojos grandes, una nariz pequeña irregular y un mentón afilado. No era guapa, pero en la única fotografía en la que una sonreía disipaba el gesto de enfado que siempre crispaba su boca, se la veía, al menos, con aire simpático. Cuando salió de casa, llevaba una falda clara y una chaqueta de la anilla a juego, con la etiqueta de un sastre londinense, blusa de seda de color tabaco con listas oscuras, medias marrones de lana, zapatos de tacón bajo y un sombrero liso de fieltro gris. Subí las habitaciones de la joven, tenía tras el tercer piso y revisé todas sus cosas. Hallé varias cajas llenas de fotografías de hombres chicos y chicas y una gran cantidad de cartas de distinto grado de intimidad firmadas con nombres y botes bien diversos. Tomé nota de todas las direcciones que pude encontrar. Nada de lo que había en las habitaciones de Atri parecía tener relación con su secuestro, pero existía la posibilidad de que algún hombre o dirección fuera el de alguien utilizado como señuelo. Y también era posible que alguien de entre sus amigos pudiera decirnos algo útil para la investigación. Cuando llegué a la agencia distribuí nombres y direcciones entre los tres agentes que estaban desocupados en ese momento para que saliesen a averiguar lo que pudieran. Luego me comuniqué con los detectives de la policía que estaban investigando el caso, Ogar y Tuz, y concerté una cita en la comisaría. LASC, un inspector de correos, también estaba allí. Analizamos el caso desde todos los posibles ángulos, pero sin llegar demasiado lejos. Sin embargo, todos estuvimos de acuerdo en que no podíamos arriesgarnos a que se publicara el caso ni a trabajar a plena luz hasta que la joven estuviese a salvo. Ellos lo habían pasado peor que yo con Gate Woods, que les había exigido que el caso se publicara en los periódicos con ofrecimiento de recompensa, fotografías y demás. Por supuesto, Gate Woods estaba en lo cierto cuando sostenía que ese era el modo más eficaz para capturar a los secuestradores, aunque no tenía en cuenta que ello sería contraproducente para su hija, si aquellos individuos eran tipos violentos. Y por regla general los secuestradores no son corderitos precisamente. Examiné la carta que habían enviado. Estaba escrita a lápiz en un papel común del tipo que se vende en cuadernos en todas las papelerías del mundo. El sobre era igualmente común, también escrito a lápiz y en el matasello se leía San Francisco 20 de septiembre, es decir, que la habían secuestrado la noche anterior. La carta decía Señor, tenemos en nuestro poder a su encantadora hija y la valoramos en 50.000 dólares. Debe preparar de inmediato el dinero en billetes de 100 a fin de que no haya demoras cuando le indicamos cómo debe pagárnoslo. Nos permitimos asegurarle que nada bueno le sucederá a su hija en el caso de que usted no cumpla lo que le ordenamos o de que meta en esto a la policía o de que cometa cualquier otro error. 50.000 dólares solo son una mínima parte de lo que usted ha robado mientras nosotros vivíamos entre el lodo y la sangre en Francia para su beneficio y queremos recuperar esto y aún más. 3. Una carta peculiar en muchos aspectos. Lo normal es que estén escritas con manos con evidente pretensión de y letradas. En casi todos los casos existe la intención de llevar las sospechas por un camino errado. Tal vez la mención de esos antiguos servicios tenía ese objeto o quizá no. Había una postdata. Sabemos que alguien que pagará por ella incluso cuando nosotros hayamos terminado nuestra faena en caso de que usted no se venga a entrar en razón. La carta de la joven estaba escrita con signos nerviosos en el mismo tipo de papel y en apariencia con el mismo lápiz. Papá haz lo que te pida por favor tengo mucho miedo. Adri Se abrió una puerta al otro extremo de la habitación y una cabeza se asomó para decir ¡Oh, Gartus! Acaba de llamar Gates Woods Vayan ya mismo a su despacho. Los cuatro salimos de la comisaría y nos metimos en un coche oficial. Una vez sorteados todos los controles sabidos y por haber llegamos al despacho de Gates Woods iba de un lado a otro como un poseso. Tenía la cara roja de ira y una mirada de loco. Me ha llamado por teléfono ahora mismo gritó con voz ronca al vernos entrar. No llevó un minuto o dos calmarlo lo suficiente como para que nos relatara lo sucedido. Me ha llamado por teléfono me dijo oh papá haz algo no puedo soportar esto me están matando. Le pregunté que si sabía dónde estaba y me respondió no pero desde aquí veo Twin Peaks hay tres hombres y una mujer. Y oí maldecir a un hombre y un roído como si él la hubiese golpeado y la comunicación se cortó. He tratado de que la central me diera el número pero la operadora no ha podido. Menuda mierda de sistema telefónico. Con lo caro que nos cuesta bien lo sabe Dios y oh gar se rasgó la cabeza y dejó a Gatewood con la palabra en la boca. A la vista de Twin Peaks hay cientos de casas desde donde pueden verse. Entretanto Gatewood había finalizado su denuncia contra la compañía telefónica y estaba borreando su escritorio con un pisapapeles para atraer nuestra atención. ¿Han hecho ustedes algo? Preguntó. Le respondí con otra pregunta. ¿Ha preparado usted el dinero? No. Me dijo. Nadie me pondrá en ridículo. Pero lo dijo en forma mecánica sin su habitual convicción. hablar con su hija le había restado parte de su tozudez. En ese momento aunque solo fuera un poco empezaba a pensar en la seguridad de su hija en lugar de atender solo a su propio espíritu de lucha. Le machacamos unos cuantos minutos hasta que al cabo de un rato envió a un empleado por el dinero. Luego nos repartimos la tarea. Tuz debía escoger algunos hombres en la comisaría y ver qué podía hallar en la zona de Twin Peaks. Pero no éramos muy optimistas acerca de los resultados pues la zona por recorrer era muy extensa. Lax y Ocar deberían marcar con sumo cuidado los billetes que trajese el empleado desde el banco y después mantenerse tan cerca de Gatewood como les fuese posible sin atraer la atención. Yo iría a casa de Gatewood y aguardaría allí. Los secuestradores habían leccionado a Gatewood para que tuviese el dinero preparado de inmediato de modo que pudiera hacerse con él en breve lapso sin darle tiempo para comunicarse con nadie ni elaborar ningún plan. Gatewood debía ponerse en contacto con los periódicos relatarles la historia y entregar los 10.000 dólares de recompensa que ofrecía por la captura de los secuestradores para que todo ello se publicara tan pronto como la joven estuviese a salvo. De ese modo tendríamos el apoyo de la publicidad del caso lo más pronto posible y sin exponer a la chica. Ya estaba alertada la policía de todos los pueblos vecinos. La voz de alerta se había dado antes de que la llamada de Adri nos pusiera en la pista de que estaba prisionera en San Francisco. En la residencia de Gatewood no sucedió nada durante las primeras horas de la noche. Hervey Gatewood regresó temprano. Después de la cena midió su biblioteca a largos pasos una y otra vez bebió whisky y luego se acostó. No sin antes exigir a cada minuto que nosotros los detectives a cargo del caso hiciésemos algo más que estar sentados por allí como un atajo de momias. O'Gar Lax y Tuth estaban fuera en la calle con el ojo puesto en la casa y en el vecindario. Gatewood se había acostado a medianoche. Yo rechacé una cama para aceptar en cambio un sillón en la biblioteca. Lo arrastré hasta situarlo junto al teléfono que tenía una extensión en el dormitorio del dueño de la casa. A las dos y media repicó la campanilla. Yo escuché la conversación que sostuvo Gatewood desde su cama. Una voz masculina ruda seca preguntó ¿Gatewood? Sí. ¿Tiene la pasta? Sí. La voz de Gatewood sonaba espesa borrosa. Me figuré la cólera que debía bullirle por dentro. Estupendo repuso la voz seca. Envuélvala en un papel y salga de la casa con el paquete. Ya mismo baje por Clay Street por la acera de su casa. No camine demasiado deprisa pero hágalo sin detenerse. Si todo va bien y no hay moros en la costa alguien se acercará a usted en el trayecto entre su casa y el muelle. Se llevarán un pañuelo a la cara durante un segundo y luego lo dejarán caer al suelo. En ese momento deje el dinero en el suelo. De la vuelta y regrese a su casa andando. Si el dinero no está marcado y no intenta entendernos una trampa tendrá a su hija al cabo de una hora o dos. Pero si se le ocurre hacer cualquier cosa recuerde lo que hemos escrito. ¿Ha comprendido bien? Gatewood balbuceó algo que podía entenderse como respuesta afirmativa y la comunicación telefónica se cortó. No malgasté mi preciso tiempo en localizar la llamada. Debía provenir de un teléfono público bien lo sabía yo. En cambio le grité a Gatewood a través de la escalera ¡Haga lo que le han dicho! ¡Y no se le ocurra ninguna tontería! Luego me precipité hacia el aire de la madrugada para hablar con los detectives de la policía y el inspector de correos. A ellos se habían unido dos hombres con ropas de paisano y había dos coches esperando. Les expliqué cuál era la situación y toda prisa organizamos nuestro plan. ¡Oh Gar! Conduciría uno de los coches bajando por Sacramento Street y Toad en el otro bajaría por Washington Street ambas calles eran paralelas a Clay una a cada lado. Los detectives irían avanzando a marcha lenta a la velocidad necesaria para mantenerse a la par de Gatewood y se detendrían en todas las esquinas para cerciorarse de que él seguía andando. Cuando en una de las esquinas no lo viesen dejarían pasar un tiempo razonable y girarían hacia Clay Street y a partir de allí harían lo que creyeran oportuno guiados por la situación y su propio talento. Luke marcharía una dos manzanas por delante de Gatewood por la acera opuesta fingiendo un grado no muy alto de borrachera. Yo seguiría a Gatewood calle abajo con uno de los hombres vestidos de paisano detrás de mí. El otro llamaría a la comisaría para que enviaran a todos los coches disponibles a City Street. Esos esfuerzos llegarían tarde por supuesto y era posible que tardaran de encontrarnos pero no había manera de controlar lo que podía pasar durante el resto de la noche. El nuestro era un plan fragmentario pero era lo mejor que podíamos hacer. Nos asustaba la idea de detener a alguien que fuese en busca del dinero que llevaba Gatewood. La conversación de la joven con su padre esa tarde nos había dado la impresión de que los secuestradores estaban ansiosos de que nosotros intentáramos echarle el guante antes de que soltaran a la joven. Apenas habíamos terminado de elaborar nuestro plan cuando Gatewood llevando un pesado abrigo abandonó la casa y echó a andar calle abajo. Delante de él a un par de manzanas se bamboleaba Lask hablando consigo mismo casi invisible entre las sombras. No había nadie más a la vista. Esto significaba que yo debería darle a Gatewood dos manzanas de ventaja cuando menos de modo que los hombres que viniesen por dinero no se tropezaran conmigo. Uno de los policías vestidos de paisano marchaba detrás de mí a media manzana de distancia por la acera opuesta. Cuando ya habíamos bajado dos manzanas vimos a un hombre rechoncho que llevaba sombrero negro. Pasó junto a Gatewood y luego junto a mí y prosiguió su marcha. Tres manzanas más. Un coche negro grande de potente motor y con las cortinillas bajadas se acercó desde el fondo de la calle pasó a nuestro lado y siguió su marcha. Tal vez una avanzadilla. Garabateé el número de la matrícula en mi libreta sin sacar la mano del bolsillo del abrigo. Otras tres manzanas Un policía pasó junto a nosotros ignorante del juego que se desarrollaba bajo sus mismas narices luego un taxi con un hombre como único pasajero anoté el número de la matrícula Cuatro manzanas y nadie más a la vista que no fuésemos Gatewood y yo Lask se había perdido en la oscuridad Junto a Gatewood surgió de un portal oscuro un hombre que se volvió para golpear una ventana y pedir que le abriesen la puerta Seguimos andando Surgida de la nada apareció en la acera una mujer A menos de veinte metros de Gatewood un pañuelo le cubría la cara El trozo de tela flotó hasta llegar al suelo Gatewood se detuvo las piernas regidas Vi como levantaba la mano derecha y separaba un faldón del abrigo sin sacarla del bolsillo Yo sabía que estaba empuñando una pistola Durante casi medio minuto quizá se quedó inmóvil como una estatua Luego sacó la mano izquierda del bolsillo y el paquete del dinero cayó a la acera delante de él Un punto blancuzco entre la sombra Gatewood se volvió bruscamente y retornó la marcha en dirección a su casa La mujer había recogido su pañuelo Se precipitó luego para el paquete Lo levantó y corrió hacia la boca oscura de un callejón muy cercano Era una mujer alta e encorvada vestida de oscuro de la cabeza a los pies Su figura se desvaneció en la boca negra del callejón Mientras Gatewood y la mujer estuvieron frente a frente me vi en la necesidad de marchar con mayor lentitud Tan pronto como la mujer desapareció me decidí a aumentar la velocidad de mis pasos Cuando llegué al callejón estaba vacío Corrí hacia la calle siguiente pero sabía que la mujer no habrá tenido tiempo de llegar hasta el fondo del callejón antes de que yo llegase a la entrada Aunque hoy por hoy ando sobrado de peso aún puedo hacer un buen tiempo en un par de manzanas A ambos lados del callejón se alzaban las partes traseras de algunos edificios de apartamentos cada una de las puertas me miraba impenetrable ocultando sus secretos El policía que había marchado detrás de mí llegó en ese momento luego aparecieron Ocar y Toz en sus coches y pocos instantes después vimos a Lax Ocar y Toz se marcharon de inmediato a recorrer las calles del vecindario en busca de la mujer Lax y el policía con ropas de paisanos se plantaron cada uno en una esquina desde que se podía observar las calles que limitaban la manzana Yo avancé por el callejón buscando en vano una puerta abierta una ventana o una escalera de incendios que denotasen haber sido utilizadas pocos momentos antes o cualquier otra señal que pudiese haber dejado en el callejón una partida presurosa Nada Ocar regresó unos minutos más tarde con algunos refuerzos de la comisaría que había recogido al pasar y con Gatewood Gatewood estaba que trinaba Ya han estropeado todo este maldito asunto A la agencia no le voy a pagar un centavo y ya me ocuparé yo de que alguno de esos que se llaman detectives tengan que volver a ponerse el uniforme y patear las calles otra vez ¿Qué aspecto tenía la mujer? le pregunté ¿Yo qué sé? Me figuraba que usted andaría por allí cerca para ocuparse de ella Era una vieja encorvada creo que no le pude ver la cara por el velo que llevaba No sé qué aspecto tenía ¿Qué demonios estaban haciendo ustedes? Es una verdadera maldición Por fin logré carmarlo y lo llevé a su casa mientras los policías mantenían el vehículo bajo vigilancia Eran catorce o quince los que en ese momento estaban asignados al caso y en cada sombra de la calle se ocultaba al menos uno de ellos La joven se dirigía a su casa tan pronto como la soltaran y yo quería estar allí para sacarle toda la información posible Había una excelente posibilidad de apresar a sus secuestradores antes de que se alejasen demasiado si es que ella podía decirnos algo acerca de aquellos tipos Una vez en casa Gatewood se arrojó nuevamente sobre la botella de whisky y yo mantuve una oreja atenta al teléfono y la otra a la puerta de entrada Oh caritud también cada media hora poco más o menos para saber si teníamos noticias de la muchacha Ellos aún no habían averiguado nada A las nueve en punto junto con Lask aparecieron nuevamente la mujer vestida de negro había resultado ser un hombre y había huido En la parte trasera de unos edificios de apartamentos que daban al callejón a no más de treinta metros de distancia de la puerta habían hallado una falda de mujer un abrigo largo sombrero y velo Tras preguntar a los ocupantes de la casa supieron que aquel apartamento lo había alquilado un hombre joven apellidado Leighton tres días antes Leighton no estaba en la casa cuando los policías subieron dentro de las habitaciones vieron una buena cantidad de colillas una botella vacía y ninguna otra cosa que no estuviera allá cuando el hombre alquiló el apartamento Era fácil inferir que había ocurrido El alquiler del apartamento sólo había tenido la finalidad de permitir el acceso al edificio Con ropas de mujer puestas sobre las suyas el hombre había salido por la puerta trasera dejándola abierta para ir al encuentro de Gatewood Luego había regresado al edificio se había quitado las ropas de mujer y a toda prisa había vuelto a salir del edificio por la puerta delantera Sin duda se había escabullido después ocultándose aquí y allí en porteros oscuros para mantenerse fuera de la vista de Icar y Tuz Leighton al parecer era un hombre de unos 30 años delgado de 1 metro 68 y 70 de altura de cabellos y ojos oscuros guapo bien vestido en las dos oportunidades en que las personas que vivían en el edificio del apartamento lo habían visto con traje marrón y sombrero marrón claro Según ambos detectives y el inspector de correos no existía la posibilidad de que la muchacha hubiese estado prisionera en el apartamento de Leighton ni siquiera temporalmente Las 10 de la mañana y sin noticias de la joven Gatewood había perdido su terquedad arrolladora y se mostraba quebrantado la incertidumbre se había apoderado de él y la cantidad de alcohol que había ingerido no le había hecho ningún bien a mí ni su persona ni su reputación me agradaban pero esa mañana me compadecí de él Telefoneé a la agencia y obtuve unos informes de los detectives que habían investigado los amigos de Adri La última persona que la había visto había sido Agnes Tankfield La hija de Gatewood iba sola bajando por Meck Street cerca de Six Streets entre las ocho y cuarto y las ocho cuarenta y cinco de la noche del secuestro pero iba a mucha distancia de la joven Tankfield como para que ésta pudiera hablar con ella además los muchachos sólo habían averiguado que Adri era una jovencita alocada y consentida que no había puesto gran cuidado en la elección de sus amistades el tipo de jovencita que con mucha facilidad puede caer en las garras de una banda de delincuentes de alta escuela Llegó el mediodía ni señales de la muchacha pedimos a los periódicos que diesen a conocer la historia con el agregado de lo ocurrido en las últimas horas Gatewood estaba desechando sentado con la cabeza entre las manos miraba fijamente al vacío en el momento en que yo me disponía a salir para investigar una pista levantó los ojos para mirarme no lo había reconocido de no haber visto su transformación paso a paso ¿por qué cree usted que no han llegado aún? me preguntó no tuve ánimo de decirle lo que con toda lógica sospechaba en ese instante una vez entregado el dinero y sin que la joven apareciera de modo que lo consolé con vagas palabras y salí en un taxi me dirigí hacia el barrio comercial visité las cinco tiendas más importantes recorriendo los departamentos de señoras desde las zapaterías hasta las secciones de sombreros con la intención de saber si un hombre quizá uno que respondiera a la descripción de Lake Town había comprado en el último de los días ropas de una talla adecuada para Atri Gatefuss no obtuve resultados y le pedí a uno de los muchachos de la agencia que hiciese lo mismo en el resto de las tiendas locales por mi parte crucé la bahía para ir a recorrer las tiendas de Oakland en la primera saqué algo un hombre que bien podría haber sido Lake Town había estado allí el día anterior para comprar ropas de talla de Atri había comprado grandes cantidades desde lencería hasta chaquetas y mi buena fortuna era casi increíble se había hecho enviar su compra a nombre de T. Oxford con señas en Forcing Street en el número correspondiente de Forcing Street una casa de apartamentos vi que los nombres de Joder Oxford y la señora señalaban la puerta 202 acababa de averiguar el número del apartamento cuando entró en el vestíbulo del edificio una mujer gorda de edad mediana que llevaba un rústico vestido de algodón me miró con cierta curiosidad de modo que le pregunté ¿sabe usted en dónde puedo hallar al portero? yo soy la portera me dijo le mostré una tarjeta y entré con ella en la conserjería soy representante del departamento de fianzas de la compañía de siniestros norte-mética repetí la mentira que la tarjeta llevaba impresa han librado una póliza a nombre del señor Oxford ¿se trata de una buena persona según su criterio? mi tono fue de alguien que se ve obligado a cumplir con una formalidad necesaria pero no excesivamente importante ¿una póliza? qué gracia el señor Oxford se marchará mañana vaya pues no sé para qué será la póliza le respondí con soldura a nosotros los investigadores sólo nos dan nombres y direcciones tal vez se trate de datos que ha pedido su actual empresa o quizás los haya requerido alguien que lo quiere contratar o también podría ser que los hayan pedido empresas de esas que investigan los antecedentes de futuros empleados antes de contratarlos para tener alguna seguridad por lo que yo sé el señor Oxford es un joven encantador me respondió la mujer pero lleva aquí sólo una semana una estancia muy breve ¿verdad? así es han llegado de Denver con intención de quedarse pero la señora Oxford no le sienta bien el nivel del mar y por eso se marcha ¿está segura de que han venido de Denver? al menos eso es lo que me han dicho ellos me respondió la portera ¿cuántos son ellos? sólo el marido y la mujer son muy jóvenes ¿y qué impresión le ha causado a usted? pregunté para sugerirle la idea de que yo la consideraba mujer de criterio sutil parece ser una joven pareja encantadora apenas si te enteras cuando están en el apartamento porque son muy tranquilos me da mucha pena que no puedan quedarse ¿salen a menudo? de verdad no lo sé tienen sus propias llaves y a menos que me los encuentre en el instante de que salen o entran nunca los veo o sea que objetivamente usted no podía decir si algunas noches las pasan fuera del apartamento o no ¿verdad? la mujer me miró con ojos de duda mi pregunta iba más allá de las funciones que me había atribuido pero eso ya no me parecía importante a esas alturas de la conversación no no podría decirlo me respondió mientras sacudía la cabeza negativamente ¿los visita mucha gente? no lo sé el señor Ophor no es se interrumpió en el momento en que un hombre que había entrado sin hacer ruido desde la calle pasaba junto a mí y comenzaba a subir la escalera entre el piso primero Dios mío murmuró la portera espero que no me haya oído hablar de él es el señor Ophor un hombre delgado vestido de marrón con un sombrero marrón claro Leightan quizá no le vi más que la espalda y él tampoco había podido verme a mí más que la espalda lo observé mientras subí a la escalera si había oído a la mujer cuando mencionaba su nombre el individuo giraría en el rellano para disbar mi cara y lo hizo mantuve una expresión indefinida pero lo conocía bien era Penny Quail un estafador que había estado actuando en el este hacía cuatro o cinco años su cara estaba tan inexpresiva como la mía pero él también me conoció en el segundo piso se cerró una puerta dejé a la mujer y comencé a subir la escalera creo que será mejor que hable con él le dije tras acercarme sigilosamente al 202 me quedé escuchando tras la puerta ni un ruido pero no era ese momento para dudas oprimí el botón del timbre tan continuos como los tecleos de una buena mecanógrafa pero mil veces más siniestros sonaron tres disparos de pistola en la puerta 202 a la altura del vientre de cualquier visitante había tres agujeros de bala las tres balas podrían haberse alojado en mi caparazón de grasa si años antes yo lo hubiese aprendido apartarme de las puertas de un apartamento habitado por desconocidos cuando llamaba a ella sin invitación previa dentro del apartamento se oyó la voz de un hombre seca autoritaria basta ya chica no por el amor de dios una voz de mujer sillona maligna blasfemaba otras dos balas atravesaron la puerta basta no la voz del hombre denotaba temor en ese instante la voz de la mujer siguió derramando iracundas maldiciones un forcejeo un disparo que neodió en la puerta pateé con fuerza cerca del tirador y la cerradura de la puerta cedió en la habitación un hombre Quail forcejeaba con una mujer estaba inclinado sobre ella le tenía sujeta una muñeca e intentaba tirarla al suelo una pistola humeante brillaba en las manos de ella me acerqué de un salto y se la quité de un tirón ya basta les grité después de incorporarme de pie a recibir a las visitas Quail soltó la muñeca de su antagonista después de lo cual ella le clavó las uñas afiladas de sus dedos por debajo de los ojos desgarrándole la mejilla Quail se apartó de la mujer gateando a cuatro patas después ambos se pusieron de pie él se sentó en una silla jadeante mientras se enjugaba la sangre de la cara con un pañuelo la muchacha estaba de pie en el centro de la habitación con la mano sobre las caderas y me miraba enfurecida supongo que usted se cree que ha desatado un infierno no escupió casi las palabras me eché a reír podía permitirme ese lujo si su padre está en condiciones normales de salud mental le asegure lo hará y con una correa cuando usted regrese a casa ha sido una broma muy agradable la que ha elegido para gastarle si usted hubiese estado amarrado a él tanto tiempo como yo si lo hubiese intimidado y aplastado como a mí me figuro que usted habría hecho lo que fuera para obtener dinero suficiente para marcharse y vivir su propia vida no respondí una sola palabra al recordar algunos de los métodos que Harvey Kate Wood había utilizado en especial algunos de los contratos que había obtenido en tiempo de guerra y que el departamento de justicia investigaba aún estimé que lo peor que podía decirse sobre Audrey era que la chica era hija de su propio padre cómo ha desembrollado esto me preguntó Quile con tono cortés por diversos indicios le dije en primer lugar una de las amigas de Audrey la vio en Merkitt Street a las ocho y cuarto y las ocho cuarenta y cinco de la noche en que ella desapareció y su carta a Gatewood estaba sellada en el correo a las nueve de la noche un trabajo demasiado rápido tendrían que haber esperado un rato más antes que despachara la carta tal vez ella misma la echó al buzón mientras venía hacia aquí Quile asintió en segundo lugar proseguí está su llamada telefónica Audrey sabía que le llevaría entre diez y quince minutos que su padre se pusiera en su despacho de haber logrado llegar a un teléfono mientras permanecía secuestrada el tiempo le habría sido tan precioso que sin duda le habría contado su historia a la primera persona que la hubiese atendido a la telefonita de la centralita casi con seguridad de modo que al no ser así me ha hecho pensar que además de indicar una pista falsa que nos desviaba hacia Twin Peaks quiso conmover por sí misma la obstinación de su padre y cuando después de la entrega del dinero ella no apareció me dije que era apostar sobre seguro suponer que se había secuestrado a sí misma sabía que si ella regresaba a su casa después de fingir el secuestro nosotros podríamos descubrir la verdad al cabo de pocos minutos de conversación también pensé que Adri se figuraría lo mismo y que se mantendría bien lejos el resto ha sido fácil pues ya tenía buenas pistas supimos que con ella había un hombre en el instante en que llamamos las ropas de mujer que tú te quitaste y hasta me arriesgué a presumir que no habría nadie más metido en el asunto luego supuse que la chica necesitaría ropa ya que no podía haberse llevado nada de la casa sin descubrir sus propósitos y la posibilidad de que hubiese preparado sus maletas de antemano era muy remota ella tiene muchas amigas que salen de compras todos los días de modo que no podía ir a comprarse lo necesario ella misma por tanto era posible que un hombre fuera a comprárselo y ocurrió que así había sido y que el tipo resultó ser demasiado perezoso para llevarse consigo los paquetes o tal vez eran tantos que tuvo que pedir que se los mandaran y esta es la historia Quail asintió nuevamente ha sido un descuido de mierda dijo y con un gesto desdeñoso señaló con el pulgar a la chica pero ¿qué quiere usted? no ha parado de moverse desde el principio lo único que he hecho ha sido impedirle que enloqueciera y estropease el trabajo ahí tiene la muestra en cuanto le dije que iba usted a subir se enfureció y quiso sumar su cadáver a todo este embrollo el encuentro de los Gatewood se produjo en la oficina del capitán de inspectores en el segundo piso de la jefatura de policía de Oakland y fue toda una fiesta durante más de una hora sólo cupo echar a cara o cruz si Harvey Gatewood iba a morir de apropegia o a estrangular a su hija o la enviaría al reformatorio estatal hasta que la niña llegase a la mayoría de edad pero Adri superó a su padre además de ser una astilla del mismo viejo tronco era suficientemente joven como para no preocuparse por las consecuencias en tanto que su padre a pesar de su terquedad tenía cierta cautela dentro de sí la carta que la joven jugó contra él fue amenazarlo con divulgar todo lo que sabía acerca de él en los periódicos y cuando menos había en San Francisco un periódico que llevaba años tras Gatewood ignoró que sabía ella sobre él y tampoco creo que él lo supiese con certeza pero con sus contratos de la época de guerra en procesos de investigación por el departamento de justicia Gatewood no podía arriesgarse a nada y nadie podía imaginar que la chica no haría efectiva su amenaza de esa forma juntos se marcharon rumbo a su casa transpirando odio el uno por a través de cada uno de los poros de su cuerpo llevamos a agua y la riva y lo encerramos en una celda pero era un tipo con mucha experiencia como para preocuparse por semejante pequeñez sabía que nada le ocurría a la chica y que por tanto a él lo hallarían inocente de cualquier carco me felicité de que todo hubiese terminado había sido un secuestro correoso fin